Iniciamos juntos a escribir una nueva historia para nuestro municipio, sabiendo que los atizapenses nos urge enderezar caminos y trabajar en pro de nuestra gente, de nuestros jóvenes, niños y nuestra tierra, sostuvo José Guadalupe Hernández al tomar protesta como presidente municipal de la Administración 2019-2021 del municipio de Santa Cruz Atizapán, en presencia de Delfina Gómez Álvarez, quien acudió en representación de Andrés Manuel López Obrador, quien resaltó que es apremiante iniciar un proyecto de regeneración que comience por las autoridades. Dijo, mi gobierno será y tendrá las puertas abiertas para la participación ciudadana. Hoy está en nuestras manos la dirección de nuestro municipio. Ustedes como ciudadanía serán el motor de este gobierno municipal, por lo que los exhortó a unirse y sumar esfuerzos para trabajar. Compañeros atizapenses, nuestro trabajo apenas inicia y es algo, pero desde el momento en que pedimos su confianza, estábamos comprometidos a dicha tarea, que nos comprometemos a guiarnos con la honestidad. Esta es nuestra encomienda, trabajar por un Santa Cruz, porque en un futuro heredaremos un mejor municipio, un mejor gobierno y una mejor comunidad. Por sus hijos y por nuestros hijos, trabajaremos con firmeza. Por Puentacruz, Atizapán, por México. Muchísimas gracias.